Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este 22 de abril, las autoridades de salud reportaron que no se registraron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. Sin embargo, 32 son los nuevos casos registrados de COVID-19 en 15 mujeres y 17 hombres y 17 personas más lograron vencer la enfermedad, manteniéndose la tasa de recuperados en un 95%. Los casos activos han aumentado en el puerto petrolero 234, 175 de ellos están en sus viviendas recuperándose. En las unidades de cuidados intensivos permanecen 39, 20 hay hospitalizados y en Barranca Bermeja se han registrado 469 muertes por cuenta de esta enfermedad. Los casos siguen en aumento, por eso las autoridades de la ciudad esperan que la ciudadanía cate al pie de la letra cada medida que han instaurado para evitar que el sistema de salud en Barranca Bermeja no colapse durante esta tercera ola del virus. Por eso es importante que la comunidad cumpla con las normas de pico y cédula, toque de queda y ley seca con el fin de frenar la cadena de contagios en el puerto petrolero. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.